Muy buen día a cada uno de ustedes. Sean bienvenidos a la asignatura de Medio Ambiente y Ecología. En esta oportunidad desarrollaremos el tema Control Vertical de Pisos Ecológicos. La cocina peruana es un símbolo de orgullo, no solo por lo rico de sus sabores, sino por la riqueza de sus insumos. Puesto que podemos prepararnos un delicioso ceviche o una rica causa o a lo mejor una carapulcra y disponer de todos los insumos en cualquier parte del Perú en donde estemos ubicados. Pero, ¿siempre fue así? En los años que han pasado, ¿todos los mercados podían ofrecer esta diversidad de materia prima para preparar nuestros platos? Basándose en la teoría de las ocho regiones naturales de Javier Pulgar Vidal, el antropólogo estadounidense John Murra propuso la teoría del control de pisos ecológicos, en donde destacó el éxito de las civilizaciones andinas en saber articular eficientemente las ventajas que cada piso ecológico le brindaba. John Murra había estudiado las etnias polinesias. Aquellas pequeñas islas en medio del océano Pacífico Sur, en donde notó que cada isla producía el tipo de alimento que mejor se adaptaba a las condiciones de cada isla. Y por lo tanto, sus pobladores aprovechaban esa condición para intercambiar los alimentos y todo tipo de bienes con el resto del archipiélago. Este mismo trabajo lo realizó en el Perú. Una de las primeras cosas que notó es que la irregularidad de nuestra geografía peruana no permite un terreno de producción agropecuaria continua. Los terrenos productivos agropecuarios están distribuidos de forma aislada, como los archipiélagos de la Polinesia, pero no separados a través del mar, sino por la altitud. La teoría de John Murra nos muestra que los hombres andinos podían acceder a distintos bienes a través del control de los pisos ecológicos, puesto que la variación de los terrenos de la región andina hacían que en un radio de 100 kilómetros, que es la distancia que un hombre puede recorrer a pie en pocos días, estos puedan acceder a productos como pescados y mariscos del litoral peruano, algodón y frutas de la costa, maíz y alfalfa de la zona quechua, lana y animales de pastoreo de la región puna, papas y tubérculos de la zuni, o coca y ají de la región yunga, pudiendo ser controlados por grupos humanos cuya organización social y económica estaba diseñada precisamente para asegurar dicho control. Según John Murra, el sistema de control de pisos ecológicos requirió de una organización política fuerte que pudiera imponer el desplazamiento de las personas por temporadas muy largas fuera de su lugar de residencia central. Estos fueron los conocidos como MITIMAES. La verticalidad de la organización territorial halló su complemento, así, en la verticalidad de la organización política. La autoridad reemplazó entonces al mercado en el papel de distribuidor de los bienes. La organización social debió también adaptarse a un régimen que debía preservar los derechos en el núcleo central de los colonos. La teoría de John Murra nos ha permitido conocer la forma en que el hombre andino se logró adaptar y alcanzar satisfacer sus necesidades mediante un sistema socioeconómico estratégico. Esta teoría del control vertical de pisos ecológicos ha sido compartido por la mayoría de las comunidades étnicas y andinas y tiene un vínculo directo con el control del desarrollo económico y, en cierta medida, con el social y cultural de estas comunidades. En la actualidad, los peruanos podemos acceder a una variedad de recursos debido a que la actividad comercial se ha intensificado en las ocho regiones naturales de nuestro país. Sin embargo, es importante reconocer que los criterios de sostenibilidad deberán estar presentes en cualquier tipo de actividad comercial que se desarrolle alrededor de nuestros recursos naturales, que a la vez se constituyen un factor importante para luchar con un problema socioambiental muy grave, que es la desnutrición infantil. Los invito a observar este video sobre las agroferias campesinas como un caso de éxito en el Perú en donde podremos conocer cómo es que la riqueza natural de nuestro país está disponible en cualquier parte del territorio nacional. El Valle de Santa Eulalia, en la Sierra de Lima, es un espacio vertical que nos permite capturar en una sola imagen de Google Earth el desenvolvimiento de diversos pisos ecológicos como espacios productivos, llamadas también islas productivas por John Moorra. Podemos reconocer en esta imagen delimitada con color azul a la región puna, en el color verde, la región quechua y con color anaranjada, la región yunga. Es así que estas tres regiones que corresponden a distintas altitudes interactúan entre sí a través de intercambio comercial en la actualidad. Obviamente, podemos concluir que en cada uno de estos pisos ecológicos también se encuentran diversidad de recursos naturales, por lo tanto, actividad económica particular que se desarrolla en torno a ellos. Concluimos que en la teoría del control vertical de pisos ecológicos se resalta permanentemente la creatividad y capacidad de los pobladores andinos para aprovechar los recursos y crear riqueza en un medio geográfico complejo. Esta teoría resulta muy útil para comprender las condiciones del Perú moderno. Gracias. 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 Gracias.